... Se la conoce como la enfermedad de las mil caras. La esclerosis múltiple agrupa alrededor de 300 personas en la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple que engloba toda la provincia de Ciudad Real. Es una enfermedad neurodegenerativa, suele surgir a partir entre los 20 y 30 años aproximadamente. Y se manifiesta, como bien dice su nombre, de múltiples maneras. Unas veces por deficiencias en piernas, otras por deficiencias en brazos, en dedos. Otras muchas veces ocurre, lo primero que acontece es deficiencias en la vista y su desarrollo es muy diferente en cada afectado. Una asociación que da servicios de rehabilitación con fisioterapeutas, servicio de neuropsicología o terapias alternativas como Pilates. La concejal de Acción Social y vicepresidenta del Patronato de Discapacitados, Matilde Hinojosa, ha querido ver de cerca el funcionamiento de esta asociación. Algo que sí que me preocupa es que, por ejemplo, lo que me comentaban hace un momento, que el tema de los cuidados paliativos, lo que es la rehabilitación y demás, no se está cubriendo por la seguridad social. Es verdad que se cubre el tratamiento, que es algo muy importante. Os he estado hablando también del tema del diagnóstico. También me preocupa el que, bueno, lo que hablábamos, que cuando es un diagnóstico rápido, al inicio de la enfermedad, pues evidentemente los cuidados hacen que se retrase todo mucho más y, bueno, pues la calidad de vida sea mejor para los afectados. La concejal ve esencial trabajar en conjunto con la asociación para crear planes de futuro que mejoren las condiciones de estos enfermos. Por el momento, lo que ellos piden es un cambio de local. Ver la posibilidad de que nos fuéramos a otro lugar, a otro espacio, donde pudiéramos tener esta misma disposición de salón de rehabilitación, pero que no nos costará tanto dinero. Lo que pretende la asociación es difundir las causas, los síntomas y los posibles tratamientos de la enfermedad y concienciar a la población de que la esclerosis múltiple no siempre significa silla de ruedas. Su lema, señalan, es yo tengo esclerosis múltiple, pero vivo felizmente. ¡Gracias!